4.6% fue el incremento en relación a lo que teníamos el día de ayer, 3 mil 463 casos confirmados, que en este punto también es importante comentar, estos 3 mil 463 casos confirmados significan eso, quiere decir que son resultados que tuvimos en las últimas 24 horas, no significa que los 3 mil 463 casos sucedieron en las últimas 24 horas, no son personas que enfermaron de ayer para hoy, son personas que su resultado de laboratorio se confirmó en las últimas 24 horas, pero muchas de ellas, como vemos en la gráfica previa, su fecha de inicio de síntomas y por lo tanto su lugar en la curva epidémica o en la curva acumulada, cambia en función de dónde está la fecha en la que iniciaron sus síntomas.